Una nueva empresa de diseño, ingeniería y construcción nació en Popayán bajo la batuta de un grupo de jóvenes con visión futurista. Más que todo nosotros prestamos servicios de construcción, arquitectónicos y de obras civiles, tanto para el ambiente público como para el privado. Somos una empresa diferente que quiere llegar a las comunidades más desfavorables y a todo tipo de público en común. Se trata de DIC, grupo empresarial que incursiona en el mundo del diseño y la construcción en Popayán. Es una empresa caucana, talento caucano. Somos un grupo interdisciplinario de varias profesiones, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros electrónicos, automáticos y ejecutivos comerciales que componen no una empresa sino una gran familia. David Martínez señala que en el marco de la construcción tiene viviendas desde 20 millones de pesos, buscando que las clases menos favorecidas puedan tener un techo digno. Tenemos casas desde 20 millones de pesos. Tenemos modelos constructivos a bajos costos, como lo son el ladrillo convencional, ladrillo ecológico y el tema modular. Tenemos convenios, tenemos convenios con bancos, ya lo mirará más adelante. Tenemos también referencias como los proyectos son propios. Tenemos también facilidades de pago con cuotas iniciales muy bajas y a plazos bastante cómodos. Nosotros estamos ubicados en la carrera tercera, 609, esquina, dirección Patoja, por el Instituto Pensar o el Instituto Sesco o por la oftalmológica Bejarán. Aquí estamos para atenderlos con el mejor de los gustos y va a ser un placer para nosotros poder que disfruten todos nuestros proyectos y mostrarles el amplio catálogo de casas que tenemos para ustedes. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.